La inversión de cadera Cuando se hace, cuando hago yo esto La primera puede ser cuando él está de pie Me gusta menos porque si ya está de pie, perdón Aquí de rodillas, esta me gusta menos Porque si yo ya quiero ir a poner, él es posible que me vea Yo la podría hacer, si la quiero practicar, así es más fácil Pero vamos a verla de una forma un poquito más compleja Lo que vamos a hacer es tenerle cerquita Está cerca y cuando él se quiera separar Antes de que él se separe Yo lo que voy a hacer es estrenar mis piernas con una barrigada Hago un puente Y cuando le hago el puente aprovecho para separarle Yo lo estoy comprimiendo hacia mí Él se quiere separar Y cuando yo quiera le dejo ahí Lo primero es apoyar mi codo en el suelo Entonces, separo con el suelo Segundo, este pie de aquí Va a venir también, como en la técnica de antes Va a venir cerquita de su pierna Aquí Bien, una vez que tengo esta pierna puesta Lo que voy a hacer es, con mi mano Voy a, perdón, con mi cadera voy a levantar Y mirad este brazo Cuando yo me levanto ¿Veis como ligeramente le estoy separando? Bueno, es muy largo Pero ligeramente le estoy moviendo un poquito la mano Una vez que hago esto Tengo un toque Dejo que mi pierna caiga Y desde aquí hago una tijera Y un empujado te dejo la cadera Repito de nuevo Separo Vengo primero con el codo Pie Caderazo Le quito la mano Cuanto más cerca de mi espalda mejor Abro la pierna Y segundo caderazo Con la tijera ¿Se puede hacer sin la tijera? Sí, se puede hacer Pero Si él tiene mucha base O él abre más Cuando lo voy a hacer No lo voy a conseguir Si yo pongo este tope Aunque sea al principio lo más difícil Poner este tope Es no poder girar Una vez que lo tengo Me mancho con mis piernas Y ya subo la montada También es una inversión Que me gusta mucho Para MMA En caso de que haya golpeo Tenemos una guardia cerrada Podemos ir molestando Cuando vea Me abrazo Y desde aquí nos vemos otra vez En la misma situación El va a querer separarse Para golpearme Yo puedo aprovechar Cuando se separe Para iniciar Mi técnica Pues espero que os haya sido De utilidad Este vídeo Muchas gracias a Millán Por aparecer Y esperemos que Aparezca más vídeos Para nosotros Y que os curréis bien Las inversiones Que son muy importantes Cuando estamos Iniciándonos En el Jiu Jitsu brasileño Mínimo Estas tres Son las que nosotros Recomendaríamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!